Buenas tardes, son las 5 y 39 de la tarde. Perdonadme el retraso, hemos tenido un pequeñísimo problema técnico, es la primera vez que nos pasa, pero recordad que esta entrevista es siempre en directo, la hacemos siempre más o menos a las 5 y media de la tarde. Es posible que mañana tengamos que cambiar el horario porque nos va a coincidir con la rueda de prensa y los datos de fallecimientos y infectados del coronavirus, pero hoy estamos aquí media hora con el alcalde de Valencia, Joan Ribó. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Bienvenido a Confinado. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Igualmente. ¿Cómo estás llevando el confinamiento y cómo es ser alcalde de una ciudad cerrada durante dos meses y con todos sus habitantes metidos en casa? Bueno, lo estoy llevando lo mejor que puedo, sinceramente. Hoy muy contento de ver en las terrazas gente, de que ya podemos ir a visitar. Hoy ha venido mi hijo a comer, que hacía mucho tiempo que no lo veía. Espero que dentro de dos días venga mi hija con las nietas. Para mí es muy importante el tema familiar y que solo los podía ver en videoconferencia. Y bueno, estoy contento porque, a ver, desde hace una semana pues podemos salir a hacer deporte, etc. Y eso para mí es muy importante. Por lo tanto, una situación nueva, pero una situación que vamos viviéndola lo mejor posible. Valencia es, de hecho, la primera de las grandes ciudades antes que Madrid y Barcelona, que Madrid y Barcelona siguen en fase cero, pero que han pasado a fase uno. ¿Cuáles son las cuestiones a las que estáis desde el Ayuntamiento prestando más atención en este primer día de fase uno? Bueno, hoy hemos estado trabajando, sobre todo, con el tema, por ejemplo, dos temas fundamentales en los que he estado esta mañana. El tema de las ayudas, por un lado, a los autónomos y a la pequeña y mediana empresa, que tenemos un tema que estamos desarrollando. Hay una partida de 3,5 millones de euros que vamos a adjudicar y tiene algún problemita que tenemos que arreglar. Y por otra parte, lo que más me ha consumido esta mañana es terminar el plan de trabajo de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad. Bueno, hemos conseguido un plan de trabajo en que todos los grupos, excepto Vox, hemos estado de acuerdo en este plan de trabajo y vamos a empezar el jueves a trabajar y a llamar a gente, en este sentido, con un objetivo. Trabajar en la reconstrucción de Valencia con la opinión del máximo de personalidades, identidades de la ciudad. Dices que has conseguido una cosa que no se da tanto, que es más o menos cierto consenso, salvo en el caso de Vox. ¿Cómo estás viviendo la extrema polarización de otras administraciones donde hay una, donde las cifras de muertos, la situación, los planes a seguir para el desconfinamiento se han convertido en una batalla política enorme? Yo estoy en Madrid, en el ayuntamiento afortunadamente parece que sí se está logrando algo parecido a lo de Valencia, pero desde luego entre la autonomía y el gobierno central no está ocurriendo nada ni parecido. ¿Qué te parece esa enorme división? Pues sinceramente me parece mal. Yo creo que con estos temas no se puede jugar, con estos temas no se puede politiquear. A mí me parece que el tema tiene tanta seriedad que necesita unos planteamientos en donde nos dejemos. La política, el politiqueo concreto de los grupos, etc., ante temas de buscar unos acuerdos mínimos. Cada uno tenemos ideas diferentes, cada uno pensamos sobre determinadas cosas diferentes, pero hay puntos de acuerdo que en este momento yo creo que la mayoría de la sociedad nos exige que nos pongamos de acuerdo. Y estoy contento porque en el primer pleno acordamos 66 medidas, un poquito de todos los grupos. En el segundo pleno acordamos una comisión de reconstrucción y hoy ya tenemos el plan de trabajo realizado. Hombre, algún grupo no está por esa posición, lo siento por ello sobre todo, pero la mayoría, 31 de 33 concejales, estamos por esa posición. Es bastante. Decías antes que estáis pensando en cómo va a ser la ciudad después de la reconstrucción de la ciudad, después del confinamiento. ¿Cómo te imaginas que van a cambiar Valencia y otras ciudades a raíz de este suceso? Nuestra forma de vivir, nuestra forma de desplazarnos, ¿cómo crees que va a ser en el futuro? Ahí me generas un problema, porque me lo puedo imaginar, pero temo confundir mis deseos con la realidad. Lo que nos gustaría y lo que va a ser posible. Efectivamente. Pero yo creo que sí que vamos a ir en una serie de líneas. La primera, tenemos que aumentar la resiliencia de nuestras ciudades respecto a posibles pandemias y respecto a posibles emergencias, como son las del cambio climático, que las tenemos delante. Segundo tema, tenemos que avanzar en una movilidad que cada vez sea más sostenible, más pensada cara a las personas, con un problema serio en el transporte público, cómo compaginamos las obligaciones que nos genera la epidemiología con ir en un autobús o con ir en un metro. La tercera y fundamental. De esta crisis tenemos que salir todos, no solo unos cuantos, como nos pasó en la crisis de 2008, en las cuales algunos salieron muy bien y muchos salieron bastante mal. Yo creo que esos son los tres, para nosotros son los tres elementos fundamentales. Y pondría un último tema. Esta crisis es un campo de nuevas posibilidades y el tema de la innovación, de la investigación, etc., es un tema fundamental para salir de ella. Dices el tema de la movilidad, pero es uno de los aspectos más interesantes. Porque, por un lado, toda la apuesta por una ciudad más sostenible pasa o sigue pasando o pasará en el futuro por el transporte colectivo, por el metro, por los autobuses, por los tranvías. Y ahora mismo el transporte colectivo tiene que ir a la mitad de capacidad como poco. Algunas ciudades, por ejemplo, París están apostando muy fuerte por la bici, aparte de ir andando. ¿Cómo ves ese problema? ¿Crees que la bici puede suplantar o puede servir para sustituir parte de las necesidades de transporte? Vamos a ver, yo creo que en ciudades como Madrid tiene una cierta dificultad, porque el área metropolitana es muy grande, ir en bici, pues tú te puedes desplazar hasta cinco kilómetros. A partir de ahí, la bici, diríamos que deja de ser competitiva. Ya tienes que entrenar. Pero Valencia es una ciudad que ese nivel es muy cómoda porque es muy llana, porque son 800.000 habitantes y nosotros la opción por andar y por la bici, y cuando digo bici, digo patinete eléctrico y esas variedades, creo que es una opción fundamental. También el transporte público deberemos reinventar y sobre todo convencer a la gente de que ir en transporte público en determinadas condiciones es totalmente seguro. A mí me parece ese elemento fundamental. El peligro que tenemos aquí es que la gente volviera a optar por el coche privado, que estábamos continuamente desplazándolo un poquito a base en coche cuando es necesario, no para ir a comprar el periódico, no para salir a cualquier cosa. Entonces yo creo que ese elemento es un problema. Pero yo también entiendo que no es lo mismo una gran ciudad de tres millones de habitantes o más que una ciudad como la nuestra, que en eso es una ciudad mucho más común. Claro, pero en ese sentido París, que es más grande todavía que Madrid, sí está apostando. Es verdad que es más llana, Madrid tiene alguna cuesta más, dependiendo de las zonas, pero otras ciudades más grandes sí están apostando abiertamente por la bici y en cambio en las españolas en algunas de ellas todavía cuesta un poquito. Ni siquiera tenemos algunas arterias importantes con carriles bici de manera permanente. Sí, nosotros aquí hemos hecho una apuesta por los carriles bici. Yo los últimos días estoy yendo en bici y me estoy desplazando bastante y en este momento yo creo que en Valencia se puede ir a cualquier sitio por carriles bici. Además hay que decirlo, se ha hecho una apuesta por ayudar a la compra de bicicletas, bicicletas eléctricas que yo creo que también puede ir. Y estamos viendo, estaba viéndolo ayer que era domingo concretamente, estábamos viendo como todo el mundo había sacado su bici digamos del trastero o del uso diario, da lo mismo, pero el nivel de bicis que tenemos en Valencia es muy alto. Yo creo que esto es una apuesta importante, efectivamente. La apuesta por un transporte saludable, yo creo que en ese caso es un elemento importante que nosotros estamos potenciando, fíjate, el hecho de que en estos momentos la plaza del ayuntamiento la hayamos peatonalizado, hoy creo que es el primer día que ya está definitivo, es un indicador que vamos en este elemento y estábamos concretamente licitando nuevos carriles bici porque nos parece fundamental. Los ayuntamientos son en España de las administraciones que tienen superávit frente a las autonomías y al gobierno central. ¿Estáis pidiendo varios ayuntamientos al gobierno que os dejen usar ese superávit que durante toda la etapa desde las leyes fiscales de Montoro y la reforma del artículo de la Constitución sobre la deuda no habéis podido apenas tocar? ¿Tú crees que va a haber alguna posibilidad de que en esta situación el gobierno permita a los ayuntamientos usar un poco más ese dinero que tienen para poder atender algunas de las necesidades que tiene hoy la sociedad, sus ciudadanos? Mira, yo hoy creo que eran las 12 que firmaba concretamente un nuevo documento una nueva moción pidiéndole a la señora Montero lo que estás diciendo y es la cuarta vez que creo que lo pido y alguna vez lo he dicho yo me manifesté contra el señor Montoro delante del Ministerio de Hacienda por este tema y no quisiera manifestarme en el mismo ministerio contra la señora Montero pero si hace falta por supuesto que lo haremos porque la autonomía municipal es una cuestión constitucional y hay que decírselo a quien no lo entienda bien y yo me da la impresión de que algún miembro del gobierno le falta algo de comprensión por eso ¿Tú tienes esa impresión que dentro del gobierno de coalición hay bastantes sensibilidades con el tema económico y que no todos los ministros lo ven igual y que algunos están más preocupados de cómo se puede elevar el déficit otros más preocupados de las consecuencias de esta crisis económica? Sí, yo creo que se ha manifestado de una forma clara a ese nivel por ejemplo nosotros estuvimos hablando y he tenido videoconferencias con los 10 alcaldes de las ciudades más importantes de España con el presidente de la Federación de Municipios y Provincias todos absolutamente todos coincidíamos en la necesidad de que se respeten los superávits municipales para en definitiva gastarlos en los temas de la pandemia no para otra cosa tuvimos otra otra videoconferencia concretamente con el ministro de transportes y la posición fue exactamente la misma y le pedíamos al ministro que de alguna manera se lo explicara con claridad a quien corresponde a la ministra y a quien correspondiera y él nos entendió perfectamente él es valenciano y él lo entendió perfectamente y yo espero que lo entienda todo el mundo pero es imprescindible que se entienda el dinero de los municipios o sea los municipios somos la entidad que más próxima está digamos y es la entidad que en estos momentos hace frente a los problemas sociales a los problemas de concretamente de las becas escolares etcétera necesitamos este dinero yo concretamente en estos momentos todos los meses nos estamos gastando de 2,5 a 3 millones de euros en temas en temas sociales y claro ese dinero tiene que venir de ahí no puede venir de otro sitio porque es un aumento del presupuesto considerable ¿qué impacto ha tenido en los sectores más vulnerables de tu ciudad esta pandemia? porque el problema que tiene también es que aparte de las personas afectadas por los ERTE por los despidos también hay muchísima gente que está en economía informal o que dependía de la temporada turística y que ahora no tiene trabajo ni ingresos y ni siquiera un ERTE al que recurrir ¿qué opinas por ejemplo de la renta mínima vital para paliar estas situaciones? a mí me parece bien el tema de la renta mínima vital pero debe articularse con las rentas que se están estableciendo en las comunidades autónomas yo creo que en estos momentos yo creo que es bueno todas las iniciativas pero debemos de tener un mecanismo de articular dichas iniciativas de la misma manera podría decir por ejemplo las ayudas a los autónomos a la pequeña y mediana empresa y a los trabajadores informales nosotros estamos teniendo graves problemas en este sentido porque hay una serie de personas que estaban trabajando a veces hasta sin contrato yo creo que eso es una realidad y que están entrando en las colas digamos en las colas a veces de necesidad de alimentos y que tenemos que aportarles ayudas directamente desde el bienestar social están creciendo todos los meses el número de ayudas que tenemos que realizar desde servicios sociales cada mes el incremento es importante yo espero que con la entrada de esta fase 1 este tema pueda estabilizarse pero de momento todos los meses teníamos un incremento considerable el tema es importante porque por desgracia nuestra comunidad es una comunidad muy basada en el turismo y es cierto que el turismo es uno de los de las partes económicas donde los trabajadores tienen menor grado de estabilidad tienen mayor grado de temporalidad y muchas veces adolecen de contratos en calidad de esas suficientes hay dos socios uno que firma como Jesús y otro como Reanudot que preguntan sobre el modelo turístico le preguntan que qué opinas del modelo turístico valenciano y si es posible reactivar ese sector turístico sin asumir riesgos para la salud de la población ¿debemos aceptar un número de enfermos o de víctimas para poner la economía en marcha otra vez? ¿es un trato aceptable? ¿no es esa la cuestión que está sobre la mesa? ¿qué opinas? Vamos a ver yo estoy muy contento en la fase uno porque creo que es una fase razonable en la que estamos pero creo que hemos de seguir las etapas con rigor hay algo que en la comunidad valenciana tenemos que tener muy claro el número de personas que tienen en este momento los anticuerpos es aproximadamente del 3% muy poco es bajísimo precisamente porque hemos tenido un nivel de contagios que es menos de la mitad de la media española los peligros de una recaída son elevados por lo tanto yo creo que hay que activar la economía al nivel en que podamos pero no se puede activar la economía asumiendo determinados riesgos por encima de la norma por lo tanto yo pediría prudencia a la vez que todo lo que se pueda activar y que no implique riesgos activarlo a la manera parece que tenemos algún problema de vídeo a ver si recuperamos la conexión la última parte de la pregunta no te he podido escuchar porque ha habido un pequeño problema con el vídeo pero más o menos he entendido la respuesta yo optaría por la prudencia quiero decirlo con mucha claridad yo creo que en esto desde el ayuntamiento siempre hemos querido ser ni demasiado seguir las normas de las autoridades sanitarias con la máxima seriedad con la máxima disciplina ni más ni menos ¿qué te parece en ese sentido cómo explicas una cosa Valencia era de entrada una de las zonas que teóricamente más contagio podía tener por su fuerte relación con Italia por el partido famoso entre entre un equipo italiano y un equipo valenciano y sin embargo habéis tenido al final en el estudio de prevalencia muchos menos casos que la media española que está en el 5 y vosotros estáis en el 3 ¿por qué crees que ha ocurrido esto? ya me gustaría a mí saberlo el clima la humedad no yo vamos a ver el tema de temperaturas uno de ellos es el tema de temperaturas otro puede ser el tema pero sinceramente yo no sé dar una explicación a algo que es objetivo nosotros tuvimos efectivamente como dices los primeros contagios con el famoso partido de fútbol se contagió un periódico con los periodistas los primeros contagios tuvimos una serie de actos masivos como fueron los días de mascleta a pesar de eso hemos tenido como tú dices los datos son totalmente objetivos ¿por qué ha ocurrido eso? tenemos un sistema sanitario potente hombre no está mal bastante mejor que Madrid por ejemplo en proporción pero tampoco es una maravilla porque hemos tenido una financiación muy baja yo ese tema sinceramente me lo he preguntado muchísimas veces y nunca he sabido dar una respuesta evidentemente en broma decíamos el olor de la pólvora debe irle mal al coronavirus pero eso no es nada más que una broma evidentemente es eso la humedad yo creo que te quería preguntar en ese sentido ¿qué opinas de las manifestaciones recientes que estamos viviendo en barrios sobre todo privilegiados de Madrid pero no solo de Madrid barrios tradicionalmente conservadores que están ahora protestando porque no les dejan salir a la calle curiosamente lo mismo es que protestaban porque el gobierno había dejado salir a la calle antes a gente ¿qué opinas de esas manifestaciones en barrios ricos contra la política del gobierno? lo primero lo primero que quiero decir es que me ha impresionado ver a un señor en un descapotable con un conductor incitando a la manifestación me he quedado porque eso es un espectáculo me recuerda bastante algunas manifestaciones incitadas por el señor Trump en Estados Unidos me recuerda bastante algunas manifestaciones que he visto en Alemania y en algún sitio bueno yo creo que estos señores se creen que tienen derecho a todo creo que es una manifestación desde mi punto de vista de insolidaridad o sea clarísimo y bueno mi opinión es muy negativa evidentemente yo creo que la mayoría de la población ha estado sufriendo seguramente en pisos mucho menos dignos que en los que vivirán ellos unos meses ahí y han estado sufriéndolo de una manera muy digna yo les pediría a ellos un poquito de solidaridad creo que es una cuestión de solidaridad ellos no tienen más derechos que nadie tienen los mismos derechos que todo el mundo ¿te sorprendió cómo se vivió en la sociedad española el confinamiento? a mí realmente me ha parecido que la sociedad española ha sido tremendamente responsable y que ha vivido esta situación más allá de estas manifestaciones de ahora con bastante más responsabilidad casi que me apuras de muchos parlamentarios del Congreso de los diputados ¿a ti te sorprendió también esa manera en la que la mayoría la inmensa mayoría de los ciudadanos cumplieron a rajatabla con las normas que daban desde el gobierno y desde el Ministerio de Sanidad? a mí me sorprendió gratamente a eso me refiero la verdad no sinceramente yo una experiencia de ese tipo no la había vivido la había leído la gripe española y todas estas cosas de comienzo y hace un siglo ya pero no la había vivido más sorprendido gratamente y yo creo que estamos ante un pueblo ante un pueblo con elementos de disciplina que antes pensábamos que era un pueblo muy anárquico y no yo creo que ha sido un pueblo en su inmensa mayoría muy disciplinado yo he visto los datos en Valencia que los hemos podido analizar a través de Big Data y de muchos datos y me parece que la respuesta de la población valenciana y en general española ha sido mayoritariamente muy buena y me da la sensación de que los buenos resultados que estamos teniendo últimamente son consecuencia de esa disciplina o sea me parece yo me ha sorprendido muy positivamente creo que de alguna manera esa mala fama de personas anárquicas que no se puede con los pobres yo creo que ha quedado totalmente destruida porque hemos sido personas muy responsables muy mayoritariamente ha habido excepciones como en todas partes las ha habido pero en general yo creo que es una demostración de que el pueblo español es un pueblo que sabe cumplir las normas es un pueblo disciplinado y es un pueblo que entiende los mensajes cuando los mensajes son coherentes hay varios socios que preguntan que son de Valencia y que preguntan por el crecimiento del puerto de la ciudad si hay que una socia no sé si es socia o socio Marinan pregunta si hay que replantearse la puesta en marcha de un proyecto tan amplio como la ampliación del puerto por su impacto sobre la costa y la ciudad si lo que estamos viendo ahora obliga en algún sentido a replantearse esas infraestructuras que opinas al respecto vamos a ver opino dos cosas sí creo que está claro que hay que hacerse un replanteamiento y por eso pues me manifesté en contra cuando cuando voté en el consejo de administración del puerto sobre ese tema ahora bien dicho eso hay que tener en cuenta que la ampliación del puerto y el efecto sobre las playas del sur data de 2008 no es de ahora sino que por desgracia es de antes o sea hay una serie de cosas que por desgracia vienen de épocas anteriores que es difícil cuanto no imposible revertir la historia la podemos cambiar a veces pero no del todo no siempre hay elementos por desgracia en nuestra ciudad como es las torres en el saler como es el tema de la fal como es los millones que se gastaron en ampliar la zona norte del puerto que su reversión es muy complicada cuando no es imposible que más me gustaría sobre todo en estos momentos creo que hay que parar todo aquello que podamos parar pero hay cosas que por desgracia ya están muy consolidadas hay otro otro socio que firma como Indias y que pregunta por un tema local que en el fondo no es local que es que pasa ahora con las terrazas ahora que van a decir van a crecer y con los vecinos de las terrazas si esto va a suponer mayor ruido para los vecinos si los vecinos tienen que aceptar que en estas circunstancias los locales es bueno para todos también que puedan mantenerse abiertos aunque se suponga un poco más de molestia para todos los vecinos que viven allí aunque luego también las disfrutemos como clientes ¿qué opinas de este equilibrio entre los derechos de los vecinos de los barrios a no tener ruido debajo de sus casas y los derechos de los pobres comerciantes a sacar adelante como puedan su negocio en estas circunstancias? Bueno yo estoy contento por un motivo porque nosotros hemos puesto a discutir a los a los hosteleros a los de los restaurantes con la federación de asociaciones de vecinos y con la concejala correspondiente y se ha llegado a un acuerdo sobre ese tema yo creo que todo el mundo entiende que no las terrazas no se pueden abrir in eterno y se ha limitado este tema las vamos a bajar a la acera concretamente y por otro lado es razonable pensar que hay miles de puestos de trabajo que son dependientes de esa situación yo quiero insistir que se ha llegado a un acuerdo y estoy profundamente estoy profundamente contento de que se haya llegado a un acuerdo entre dos intereses aparentemente contrapuestos todo el mundo tiene que ceder un poco pero todos debemos de entender que hay que alcanzar un equilibrio entre los dos sectores no no sin duda será eso importante porque no vamos a volver a una nueva normalidad mucho tiempo ¿cuándo crees que vamos a tener una vida más o menos normal porque los pronósticos son tan dispersos como gente que dice que en otoño tendremos una situación igual de grave que la de primavera o gente que dice que pronto podremos tener una relativa normalidad ¿tú qué opinas? ¿tú cómo ves el futuro? Mira yo ahora estoy contento porque ayer y hoy son los dos primeros días en que no hay ningún fallecido en la provincia de Valencia y eso para mí es un dato importante que me llena de alegría ¿no? Eso se va a consolidar pues de momento yo creo que hay una pauta que estamos bajando evidentemente se va a consolidar ¿hasta cuándo? no lo sé ese es el problema ese es el problema que te decía antes ¿puede haber un rebote? pues efectivamente hubo rebotes en el 18 más graves al año siguiente no sabemos vamos a intentar pararlo efectivamente y estamos generando las condiciones para intentar pararlo y los centros de investigación están buscando desesperadamente una vacuna pero de momento yo creo que vamos a ir a un proceso paulatino de normalización lo que no no puedo yo afirmar es si en septiembre o octubre vamos a tener una situación nueva o no ojalá no pero deberemos de estar muy atentos y ser muy previsores ante estos temas una socia que firma como Hanna pregunta por las playas ¿cómo va a ser ir a la playa y qué reglas va a haber con esta en playas donde normalmente están masificadas y que ahora no van a poder estar igual ¿qué planes tenéis en Valencia para las playas? vamos a ver hay un municipio aquí al lado que el otro día ya vi fotos de las playas que las tenían cuadriculadas de forma que dos por dos etcétera yo en este momento no lo sé a mí sinceramente me produce una cierta alergia no lo puedo evitar es decir tienes un cuadradito como si fueras ahí no sé qué una cosa rara ¿no? vamos a esperar un poquito yo creo que hay que mantener igual que en las playas en el deporte en muchísimas cosas yo creo que hay que mantener por un lado esperar un poco y por otro lado sí que hay que ser disciplinado y yo en eso lo que digan los epidemiólogos sinceramente yo de eso no entiendo y yo haré ni más ni menos que lo que digan están respetuosos con las normas que crean normas muchas veces que ni están planteadas pero que seamos seriamente que respetamos seriamente las normas que nos plantean no sé cómo van a ser las playas evidentemente no podrán tener las aglomeraciones que hemos visto en algunas playas de Benidormi de algunos sitios pero tendremos que ir a determinadas normas y tendremos que cumplirlas una última pregunta ¿está saliendo a aplaudir a las 8 de la tarde a los sanitarios? sí todos los días todos los días que estoy en casa que no son todos porque a veces tengo reuniones siempre salgo a aplaudir a los sanitarios porque mira aparte de que yo admiro mucho esta profesión por otro lado hay que reconocer que los sanitarios son la profesión que más riesgos ha corrido y que con más problemas ha contado como consecuencia de una tarea en mi modo de ver desinteresada por lo tanto un aplauso para este sector para estos trabajadores y a la vez una exigencia de que la sanidad pública debe ser algo que no se puede tocar y que hay que profundizar y que tenemos que tener como un elemento clave de resiliencia frente al futuro Pues estamos de acuerdo un aplauso para los sanitarios y para la sanidad pública también y terminamos por hoy este confinado muchísimas gracias alcalde Joan Ribos Muchísimas gracias a ti Mañana volvemos luego os diré la hora porque creo que lo vamos a retrasar un poquito para coincidir lo anunciaré para que no coincida con la rueda de prensa de los nuevos datos de la pandemia porque queremos cubrir también bien ese aspecto os daremos la nueva hora en la web del diario.es pero mañana tenemos un invitado interesantísimo que es el actor Juan Diego Voto en confinados Os doy las gracias a todos gracias alcalde este espacio es posible en gran medida por el apoyo de los socios del diario.es Muchísimas gracias y hasta mañana Hasta mañana y hasta la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.